¡Libra! Bueno Libra, vamos a ver cómo te va a ir el mes de mayo. Como ya lo platicamos en el video del intro, hay que cuidar el asunto de los celos. ¿De acuerdo? Tú eres hermoso, eres coqueto, eres elegante. Créeme que si está alguien contigo es porque tiene sus razones. Eso de que tú pienses después que tal vez la persona te está engañando y demás. Si hay desconfianza más vale hablar. Y si no se ponen de acuerdo, pues mis angelitos hay muchos peces en el mar. Ahora sí que mis muñequitos, si las cosas tienen arreglo y ustedes aman, hay que tratar de arreglarlas. Y si las cosas no tienen arreglo o ustedes simple y sencillamente ya no aman, pues a cambiar de aparador mis ángeles. Que más vale que lloremos un mes a toda la vida. Y las relaciones donde no existe la confianza se tornan muy dolorosas. Así que muy atentos. Pero bueno, el mes, si hablamos de manera general, va a ser un mes bastante agradable para ti. Sí, es un mes en el que Libra va a estar muy reflexivo. Es un mes donde Libra va a estar muy agradable. Es un mes que va a estar genial para que veas a tus amigos, para que crezcas sobre todo a nivel profesional. Sí, sí. Libra este mes en cuestión de amores, pues no van a estar del todo interesados, mis ángeles. ¿Por qué? Porque este mes es muy bueno para todo lo que tiene que ver con su carrera profesional. Todo lo que tiene que ver con trabajo. Todo lo que tiene que ver con dinero. Y el amor, pues aunque no les digo que no, sí le interesa bastante a Libra. Yo creo que va a estar en segundo plano este mes. Sin embargo, los casados, bueno, ustedes van a andar de lo más romántico. Es un mes en el que Libra, pues va a brillar bastante hablando de amores. Sin embargo, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Por eso comienzo con los casados. El hecho de que ustedes se dediquen a trabajar, que no lleguen temprano a casa, que no sea un motivo para discusiones, porque la pareja piense que ustedes andan por ahí de ojo alegre. Hay que tratar de tener una buena comunicación con la pareja, de decirle dónde vamos a estar, qué planes tenemos, explicarle que la comida que tú llevas hasta la mesa, pues cuesta dinero, ¿verdad? Y el dinero tú lo ganas en la oficina, trabajando o en tu negocio, o si eres independiente, pues haciendo lo que tengas que hacer. Pero que la comunicación no se corte, que no sea que llegues sin avisar o que dejes plantada a tu pareja con la cena, etcétera. Porque así como tú vas a andar bastante celoso, viendo monos con tranchete por todos lados, también es muy probable que tu pareja desconfiere de ti este mes. Así es de que para evitar problemas, la comunicación va a ser la mejor solución. Porque si no hay comunicación, mis ángeles, pues el asunto de los matrimonios se puede poner bastante complicado. Y ya saben, mis ángeles, si tenemos dudas, las platicamos. Nada de andar ahí señalando a la gente y asegurando cosas de las que no tenemos la seguridad. Libre es muy influenciable en ocasiones, no porque sean tontos, sino porque como ya lo he comentado en otros videos, a Libra le gusta pedir opinión para compararlo con su opinión y de esa manera tomar la mejor decisión. Sin embargo, este mes de mayo, no les recomiendo mucho que escuchen a las amistades, ni a la familia, sobre todo mis ángeles, si no les cae bien su pareja. Vamos a evitarnos problemas, vamos a evitarnos los celos y vamos a evitar, como ya lo comentaba al inicio de este video, a hacer cosas buenas que parezcan malas, manteniendo abierto un canal de comunicación con nuestra pareja para evitar malos entendidos. Fíjense que en ocasiones, cuando las parejas se reencuentran, cuando vuelven a ser, esas cosas que hicieron que se enamoraran, generalmente descubren otros colores dentro de la relación, mis angelitos, y como que reviven esos momentos agradables que tuvieron en el pasado y se unen un poquito más. Este mes de mayo, ustedes van a andar radiantes, mis ángeles, van a estar muy sensuales, van a estar románticos, ¿por qué no aprovecharlo para acercarse a su pareja? Porque también a los casados, me les van a sobrar las oportunidades de andar por ahí de ojo alegre, tanto a hombres como a mujeres. No se me metan en problemas, mis ángeles. Yo aquí lo que siempre les recomiendo es que cuiden a sus parejas. En la calle no todo lo que brilla es oro. Y hay que tener en cuenta, mis angelitos, que si una persona sabe que tenemos pareja, que somos casados, y aún así está detrás de nosotros, esa persona nos está hablando mucho de quién es ella. Al ratito no le agrada mucho lo que somos nosotros, nos mandan a volar y se consiguen otra persona. Y ustedes, por andar de ojo alegre, ya dejaron una persona que los quería, que los comprendía. Que a lo mejor no andaba a diario de buen humor, pues sí, como la mayoría de los matrimonios, llega un punto, la relación, mis ángeles, donde ya están un poquito más sensibles, se enojan de todo. ¿Por qué? Porque no hay alicientes, no hay cambios, hay rutinas y monotonía, y esto, pues, de una o de otra manera cansa. Así es de que este mes, mis angelitos, vamos a centrarnos en esas parejas, vamos a revivir el amor, y mucho cuidadito, con andar de ojo alegre los casados. Porque, sobre todo, la segunda semana de mayo, pueden tener problemas muy fuertes, mis ángeles. Así que a salvar esas relaciones, a portarnos bien con la pareja, y a ponernos sexys y románticos. En el caso de los solteros, pues ustedes también van a andar muy solicitados. Sin embargo, mis angelitos, a ustedes les recuerdo lo que siempre les digo yo aquí. No mezclen el amor con el trabajo, porque las cosas casi siempre salen muy mal. Si les gusta a alguien dentro de su trabajo, que no se les olvide, mis angelitos, que las relaciones a veces funcionan, y a veces no. Y si por algunas circunstancias salen mal con ese compañerito, o compañerita del trabajo, después su lugar de trabajo se va a convertir en un infierno. A esto vamos a sumarle, en caso de que ustedes ya tengan una relación por ahí, o la otra persona tenga una relación, los escándalos por cosas de amores dentro de la oficina son letales para una carrera profesional. Así es de que los solteros, a mantenerme muy separado el amor de su trabajo. Fuera de esto, no me le digan que no a ninguna invitación. Las personas de Libra traten de conocer un poquito de más gente, de salir. Ya se la saben, mis ángeles, de preferencia lugares al aire libre. Hay que evitar encerrarnos por cuestiones de lo que estamos viviendo. Y sí, ya sé, ya los tengo hartos con este tema, pero como la abuela ya pasó por eso, no los quiere ver a ninguno de ustedes en esos menesteres. Lo que no puede hacer Libra este mes, sobre todo los solteros, es quedarse encerrados, nada más en casita. No estoy diciendo que se lancen a la calle. Hay muchas maneras de comunicarnos en estos momentos, de hablar con nuestros amigos, con nuestras amigas. No sé, mis ángeles, aunque sea con la familia, pero hay que hablar de eso que sentimos, de cómo nos sentimos, de cuáles son nuestros planes, porque no todo debe de quedarse adentro, mis ángeles. Hay que de vez en cuando sacar todo eso que nos estamos guardando para desahogarnos. ¿Por qué? Porque los problemas y todo lo que nos callamos es como si estuviéramos poniendo una olla de presión al fuego, mis ángeles. Llega el momento en que eso estalla. Así es de que hay que estarlo sacando. Busquen un buen amigo con el que puedan platicar, una buena amiga, pero eso sí. Acuérdense también de lo que siempre les digo, las cosas demasiado privadas, no las callamos. Siempre cuando platicamos con algún amigo o con alguna amiga, debemos de platicar cosas que no nos afecten en el futuro, porque como no sabemos qué es lo que va a pasar, mis ángeles, y si de aquí a ahí queda el mal con esa persona o esa persona discute con ustedes, esas cosas que ustedes les confiaron pueden usarlas en su contra. ¡Ay, no me hagas cara, Libra! Esto se los digo a todos los signos, para que no digas, ¡Ay, ya me está regañando la abuela! No, no. Lo que pasa es que Libra a veces se me confía de más y cree que toda la gente es buena, pero no. También tenemos por ahí las personas que no son tan buenas, que de repente esas cositas que nosotros les confiamos las utilizan en nuestra contra. Así es de que si vas a elegir platicar, salir, no sé, irte a tomar un cafecito, como les decía hace un rato, no me acuerdo si se los dije en el intro o se lo dije a Leo, ya no me acuerdo, pero pues ahorita eso de que tenemos que hacer todo al aire libre, pues mis angelitos, ¡Qué padre, no! Si tienen cerca de su casa un jardincito o algo, ¡Qué padre ahorita con el calorón que está haciendo! Pues un helado, un cafecito, ya media tarde, se llevan su termo, sus galletitas, ¡Qué sabroso, no! Hay que tratar de buscar la manera, mis angelitos, de hacer las cosas diferente para que no se me aburran. Pero bueno, mis angelitos, los solteros ya lo saben, hay que cuidarse. En cuanto al trabajo, en cuestiones de trabajo, Libra también como que empieza a caer en la monotonía, de repente como que sientes que pudieras estar haciendo otras cosas, de repente como que te molestan más algunos compañeros de trabajo, que de esto, mi querido Libra, ya deberías de estar acostumbrado. La elegancia de Libra, lo angelados que son, la alegría, eso pues generalmente hace que tengan enemigos dentro del trabajo, pero mis angelitos, ya se me deberían de ver acostumbrado y más bien ignorar ese tipo de personas. Sin embargo, Libra de repente como que se toma muy en serio los comentarios de los compañeros. Este mes, date un respiro, no oigas a gente negativa, trata de alejarte de esos compañeritos, los que tú de antemano sabes que te dan problemas, ese compañero que contesta siempre agresivo, esa compañera a la que le encanta el chisme, ese otro compañero que nada más se está viendo, qué es lo que estás haciendo, ignóralos, tú dedícate a tu trabajo, y créeme que esto va a tener muy buenos resultados, porque este mes es posible que se comiencen a dar algunas cosas que se detuvieron desde el mes pasado, que por uno o por otra cosa no avanzaron. Este mes definitivamente va a ser mucho más fácil para Libra, pero Libra necesita dejar gente negativa, pensamientos negativos y todo lo negativo fuera de su vida, mis ángeles. Hay que concentrarnos en el trabajo y créeme que te va a ir bastante bien, sobre todo si te dedicas a las ventas. Acuérdate Libra que sucede lo que pensamos, si estamos pensando que no van a ir bien las cosas, por supuesto que no nos van a ir bien, porque nosotros solitos ya decidimos que nos van a salir mal. Hay que buscar mis angelitos actividades que les gusten, rodearse de la gente que los haga felices dentro de su trabajo, para que puedan avanzar. Otra cosa que no va a estar muy buena este mes es el trabajo en equipo. Libra este mes va a tratar de trabajar solo por su cuenta, ¿por qué? Porque necesita reordenar su manera de trabajar. Esto está bien, pero no hay que olvidar que si tenemos un jefe, nos tenemos que apegar a las reglas de nuestra empresa. Así es de que hay que tratar de no enojarnos si se nos da una orden, o de no querer ser nosotros los que digamos cómo es que tiene que marchar todo, salvo que seamos dueños de la empresa o jefes en el lugar de trabajo. Y si somos jefes aún así, tenemos que caminar de la mano con los gerentes, con los directores o con los dueños. Así es de que paciencia, mis angelitos y bien confiados a que este mes no me les deben de asustar ni los problemas, ni los obstáculos que puedan salir en el camino. ¿Por qué? Porque ustedes están listos para darle la batalla a cualquier problema que se les atraviese. Y bueno, con la familia te me vas a tener que morder la lengüita más de una ocasión. No vas a estar del todo bien con la familia. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que te van a molestar, ya sean acciones o comentarios, sin embargo, te invito a ser tolerante. ¿Por qué? Porque las cosas después de la segunda quincena de mayo se van a empezar a componer, y si te peleaste o saliste mal con alguno de tus parientes en la primera, pues ya vas a venir arrastrando eso. Si no te gusta algo, media vuelta y nos vemos más tarde. Si no te gusta algún comentario, no peleamos simple y sencillamente. ¿Sabes qué? Te voy a agradecer que no me hagas comentarios acerca de... ¿Por qué? Porque yo respeto tu vida y te agradecería mucho que tú respetes la mía, pero sin enojarnos, sin discutir. Si alguien nos confronta dentro de la familia, si ya no podemos más, mis angelitos, media vuelta, no salimos, que nos dé el aire y regresemos cuando estemos tranquilos. Las confrontaciones dentro de la familia hay que evitarlas, mis angelitos, a cualquier precio. ¿Por qué? Porque, mis ángeles, ustedes ya de por sí este mes les pinta muy bien. ¿Para qué me lo echan a perder con problemas con gente que tiene, pues, sus diferencias con ustedes, que no es feliz y que, por lo tanto, no los quiere ver felices a ustedes? Hay que darle la importancia a la gente que tiene. No todas las personas deben de interesarles tanto sus puntos de vista. Y si esa persona que les está dando puntos de vista es una persona que ustedes de antemano ya saben que es una persona negativa, con mayor razón. Por otro lado, mis angelitos, el ser complacientes con los amigos no me les va a dejar nada bueno este mes. Una cosa es que cedan cuando ustedes ven que algo no les afecta. Y otra muy diferente es ceder cuando ustedes de antemano saben que ese favor que le van a hacer al amiguito me les va a ocasionar problemas de alguna manera. No cubrimos amigos, no prestamos dinero y no nos ofrecemos nosotros andarnos metiendo de abogados, ni de defensores de nada, salvo que no nos quede de otra o si nos están pidiendo un préstamo para algo muy importante. Ahí sí no les digo nada, mis angelitos. Pero vamos a tratar de evitarnos problemas este mes en la medida de lo posible. Créanme, mis angelitos, que a veces el decir no a tiempo nos evita muchísimos problemas. Y libra, yo creo que la palabra no la debes de practicar con más frecuencia y tu vida se va a facilitar bastante. Pero bueno, mis angelitos, ahora sí que ya viendo un poquito de todo y nada, no me compres cosas que tú sabes que no necesitas, mis ángeles, porque mira que vas a traer esas ganas de comprarte cosas a todo lo que dan. Hay veces que tenemos dinero sobradito y podemos hacer gastos y pues en otras, mis angelitos, por más que queremos, hay que cubrir primero nuestras facturas y llenar el refrigerador. Así es de que este mes en cuestiones de dinero, sentido común, mis ángeles. No estoy hablando de que me les vaya a hacer falta el dinero, pero sí hay que cuidar lo poquito, lo mucho que tengamos. Por otro lado, libra, cuídate mucho de esos halagos falsos que de repente te dan por ahí y no te los creas todos. Te recuerdo, libra, que tenemos por ahí muchísimos enemigos con caretitas de amigos que nos dicen lo que queremos escuchar, pero no necesariamente porque nos quieren ayudar. Un verdadero amigo no nos dice lo que queremos escuchar, nos dice en un momento dado en que estamos fallando, aunque nos enojemos porque les importa nuestra vida, les importa que estemos bien. Así que mucho ojo con esas personas que te halagan de más. Fíjate quién es esa persona y cuáles serán esas intenciones que tiene para estarte diciendo tantas cosas tan agradables que tú por supuesto amas escuchar, pero que a lo mejor no te las esté dando con una buena intención. Por otro lado, mis ángeles, con los solteros, mis ángelitos, si les gusta una persona, si ya están convencidos, este mes es el bueno, porque la timidez o ese miedo a que me los rechacen pueden hacer que alguien se les adelante. Así que ya lo saben, hay que hacer cita con esa persona y mejor hablamos antes de que nos vayan a decir, si me hubieras dicho hace unos días, porque qué crees, ya tengo novia o ya tengo novio. Atentos los solteros. Y bueno, ya por último, mis ángelitos, la última semana de mayo van a andar exageradamente perfeccionistas, queriendo que todo el mundo camine como relojito y no permitiéndole a nadie los errores sin que ustedes digan, pero cómo es posible que lo estés haciendo así. Mis ángeles, hay que ser un poquito más flexibles y hay que evitar convertirnos en personas autoritarias. Libra saca mucho más con una sonrisa y con una buena palabra que cuando están enojados y dan órdenes. Recuerden lo que siempre les digo yo aquí, mis ángelitos, cuando hacemos una sugerencia, es más probable que tengamos buenos resultados que cuando damos una orden. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí me quedo contigo, Libra. Deseo que tengas un mes de mayo lleno de alegrías, lleno de bendiciones. Nos vamos a estar viendo todos los días a partir del lunes. El horóscopo va a ser un poquito más cortito, pero por lo menos vamos a orar y por ahí a ver de qué les platico. ¿De acuerdo? Pues bendiciones, mis ángelitos, a cuidarse mucho, a tratar de ser felices y ya lo sabes, nada de andar de posesivos ni de celosos. Y también no dándole qué pensar a la pareja. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, mis ángelitos, si quieren ayudar a la abuela, compartan el video. Si les gustó, me regalan un like. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, que aquí les doy un jaloncito de orejitas de vez en cuando y son gratis. Bueno, mis ángelitos, ya saben y no se olviden, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.